No nos gusta, no se compren un R6, que se van a matar ¿Qué es lo que pasa muchachones? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, comunidad American Biker A que las conocen, a que sí, ese es Dona, 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 Donatella Y bien, hoy le tenemos algo muy interesante Es acerca de lo que no nos gusta de Donatella O más bien de la Yamaha R6 Muchos saben que es 2016 Y bueno, esta para ser 2016 aún tiene agujitas Brother, agujitas, cuando ya tenemos pantallas digitales No nos gusta que tiene todavía el Dash análogo Y es 2016 Y otra de las cosas que no nos agradan de la Yamaha R6 Es que no cuenta con ABS y es 2016 No cuenta con ABS Y tampoco Traction Control El TCS Que nos ayuda a evitar que se nos coma la gomita así Que se nos ponga plana Y el otro detallito que no nos gusta de la Yamaha R6 Es nada más y nada menos que no tiene Slide Control Si usted está tomando una curva y no es muy bueno Y se le barre un poquito Pues no tendrá asistencia del motor Para evitar que la goma de atrás Y haga así el Wubuli Wububu Y se nos caiga hermano Usted sabe Otra de las cositas que no nos gusta Es que si usted va Venga, venga que le enseño Si usted va acá, venga Modo ataque y va manejando Y quiere ver por retrovisor Mire, ahí estoy yo ¿Qué hago yo en el retrovisor? O sea, tengo que ver para atrás Tengo que hacerme así Esas son otras cosas que no nos gusta Esas orejitas viejas feas Y bueno Otro detallito hermano Esa posición que tiene esta bestia Es buena, es buena, es buenísima Pero para competición Si usted va a usarla en ciudad O para irse lejos Hermano, usted va a llegar Debaratado En dominicano Va a llegar explotado, cansado Exhausto Porque no es una posición muy cómoda Para usted irse de largo viaje Y esta colita que está acá Rica, ¿no? Para la pasajera Pero es increíblemente incómoda Para la persona que vaya acá atrás O sea, que estamos hablando De que es una moto diseñada Para piloto No, para copiloto Qué abusadores, ¿eh? Mucho egoísmo Y sus plásticos son muy delicados Imagínese que alguien viene a subirse Y por error Se topa con esto acá Y hace así Y brú Ya lo rompe ¿Y usted sabe el dinero Al que cuesta eso? Ay, imagínese romperle Un feo indeso Y que sea su muñecota ¿Qué usted le va a decir, hermano? Qué dolor Otra de las cosas, ¿eh? Otra de las cosas Que no nos agrada Es que hay que apretarle Demasiado Para usted sacarle el juguito A esta mamacita Y me refiero a que Para usted sentir el poder De esta bestia Tiene que tocar Las 8000 revoluciones O sea, en bajo RPM Usted no siente el poder No siente ese uff Porque no se lo entrega Desde abajito Y eso es un defecto Muy incómodo Porque hay que apretarle demasiado Y ya después que usted le apretó Que usted le da hermano Hasta se le calibra Se le hace wheel Y se le hace caballito Entonces es un peligro Es un peligro muy grande Para el que es novato En esta moto Es muy, muy peligroso Así que Chavos Si no son muy buenos No se compren un R6 Empiecen con una 300 O algo así Pero no con un R6, ¿eh? Que se van a matar Y bueno Un detalle Que no lo trae la moto En sí, encima, ¿eh? Pero sí para adquirirla Es un detallazo Muy tomado en cuenta Y es que no baja el precio No le bajan, hermano No le bajan Es una de las pocas motos Que aún conserva su precio Y que para comprarla Aún siguen siendo súper caras No le bajan Pasan los años Y pasan los años Y no le bajan Y bueno Si usted la compra Y la cuida Y la mantiene En un buen estado La puede revender Superwoof Pero es súper cara No nos gusta Bet you never know Say we have the power But there's things We touch the road Tell them say we ready Click them on the cut She load She don't know Say we no regular Anything we ready for Bet you never know Bet you never know Nah, go take no talk I beg no pardon That's for sure Bet you never know Bet you never know We all like the badness We all like the globe Bet you never know Bet you never know We all like the badness We all like the globe We all like the impossível luz We all like the kmn Yeah, and we all like the ublikan Let's go Tho D Tho T Tho Tho Lot Tho Big And You